Yo te voy a cantar esta gaita, mira, pa' ponerte a gozar un puyero, yo le voy a poner el salero, y verás que me importa la baila. Yo te voy a cantar esta gaita, mira, pa' ponerte a gozar un puyero, yo le voy a poner el salero, y verás que me importa la baila. Para el bañero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el vero, rey de los gaiteros. Porque tengo el sabor, y vivo el amor, sin complicación me compara. Cuando siente el calor de los cueros, se me pone la sangre caliente, yo me vuelvo loco de repente, de mis venas se alborota el fuego. Cuando siente el calor de los cueros, se me pone la sangre caliente, yo me vuelvo loco de repente, de mis venas se alborota el fuego. Para el bañero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro, rey de los gaiteros. Porque tengo el sabor, y vivo el amor, sin complicación me compara. Cuando siente el calor de los cueros, se me pone la sangre caliente, yo me vuelvo loco de repente, de mis venas se alborota el fuego. Para el bañero, para el bañero. 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 Me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro, rey de los gaiteros. Porque tengo el sabor, y vivo el amor, sin complicación me compara. Pero si en una tierra hay una tierra y hasta el cielo, exhumiré el tiempo. Si la muerte me llega buscando, va a llevarme con ella al infierno, yo me paro y la dejo sufriendo, y me voy a seguir parrandeando. Si la muerte me llega buscando, mira, va a llevarme con ella al infierno, yo me paro y la dejo sufriendo, y me voy a seguir parrandeando. Para el bañero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro, rey de los gaiteros. Porque tengo el sabor, mira, y vivo el amor, sin complicación me compara. Que vivo el amor, sin complicación me compara. Yo la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, yo la pena la voy alegrando. Gracias por ver el video